Entonces, ¿cuáles son las características y las consecuencias de esta elección? Bueno, los 250 convencionales departamentales de Montevideo del Partido Colorado están eligiendo a los 15 nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Departamental, que es el órgano que tiene a su cargo la conducción del partido en la capital. Y uno de los cometidos importantes que tendrá que asumir en los próximos tiempos es estudiar, analizar, discutir la forma en que el Partido Colorado va a comparecer en Montevideo a la próxima elección departamental de mayo. Y bueno, hay un tema que no es menor, si el Partido Colorado presenta un candidato propio o si se explora la posibilidad de repetir en mayo la experiencia de noviembre, es decir, que todos los partidos que hasta ahora han sido oposición presenten un candidato para competir con el Frente Amplio. Bueno, ese es el gran debate, tenemos que ser enormemente respetuosos de los órganos, nosotros tenemos nuestros procesos para decidir las cuestiones, sobre esos temas estará la gran discusión, yo lo que le puedo adelantar es mi opinión personal, yo creo que tenemos que aprovechar el impulso de esta elección nacional, de este ballotage, donde la coalición del cambio se impuso, y trasladarlo a Montevideo en el mes de mayo para competir con chances para ganar el gobierno departamental de Montevideo. ¡Gracias!